El Dr. Melitas presenta, tres veces al día con Colgate. Después de desayunar, chiqui, 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 chiqui. Cuando acabes de almorzar, chiqui, 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 chiqui. Antes de irte a forzar, deberás brillar muy bien tus dientes, chiqui, chiqui, chiqui. Con tema dental, chiqui, 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 chiqui. Te lo recomienda Colgate. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. What the fuck?